Mucho ruido en la zona de cabina, pero comienza el partido, ya están jugando Atlanta y Villa San Carlos con un pelotazo largo. Estamos atrás de la cárcel. Ahí levanta el centro Chávez, ¡el cabezazo debía enchiarse! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se fue cerquita del palo derecho de Van Gardino. ¿Un ventilador por acá? Tiene calor. Pelotazo largo para Adrián Martínez. A ver en esta. Le va a quedar a Miranda. Quiere rematar. ¡Ay, era buena la intención! No le tomó nunca. Juega hacia el medio para Raberta. Gonzalo Raberta le quiere pegar de afuera del área. Lugo se le complicó esa pelota por eso. Hay que tener confianza y esperar a que todo termine bien hoy. Le pegó a Fernández Silva desde afuera. Estaba adelantado Rodrigo Lugo. Nos sorprendió a todos. Eseo Pedroso. Va Pedroso. Por la derecha está Chávez. Se va metiendo. Miranda le pega a Pedroso. Al techo del arco. Gómez. Este es el centro Gómez. Atención con Fernández Silva. Dentro del área Fernández Silva. Y sacó tesilla cuando se tiraba Rodrigo Lugo. Va a levantar Raberta. El diestro. Gonzalo Raberta. Ojo con Aguimser solo. El cabezazo se va muy por encima del travesaño. Fernández Silva. Buscándolo a Vera. Ojo con Vera. Metiéndose al área el Chipi Vera. Que no se dé vuelta. Lo marca Bianchi Garce. Este para Fernández Silva. En dos tiempos Rodrigo Lugo. Vera. El Chipi Vera por abajo. Ay, tremendo pase para Moroso. Cortó. Y este Fernández Silva. Le pifió al arco. Le pifió al arco Nahuel Fernández Silva. Estaba solo. El centro de Bettini. Ahora también en la cabeza de los jugadores. A ver Vega. Le pega de afuera del área. El rebote de Van Gardino. Este es Sánchez. Viste esta camiseta. Lo primero Fernández Silva. Gran quite de tesilla. Le pega Molina. Controló Lugo en dos tiempos. Bacchetti. Van a levantar. Ahí viene el centro desde la derecha. Quiere. Voy a enchiarse. En la línea. Increíble. La pelota que saca el arquero. No la vio. La vio cuando la tenía al lado. Era el gol. Debía enchiarse. Quizás lo ganó. Tengamos fe y tengamos la pelota. Muchachos. Corre hacia atrás. Monserrat. El centro era malo. Control a Lugo. Vamos, Bumio. Lo echó. Anahuel Tesilla. Penal. Y penal. ¿Qué? Sí. En la jugada Tesilla se cae con el delantero. Ahí está la repetición. No, es insólito el penal que cobra. Es insólito el penal que cobra. Después le dirá algo. No, nada. Es insólito lo que cobra. No, no. No se puede creerlo. De Monsalvo hoy. Es insólito el penal que cobra. Va a saguer. La orden de Américo Monsalvo. Va a saguer. ¡Ata, joludo! ¡Ata, joludo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Bumio! El centro para Gimser. Se pasó a Gimser. Salida del arco para Lugo. Bercele pide a los gritos a los jugadores que presionen. Buena pelota para Sager. No se puede creer. Ay, por arriba. Por arriba del travesaño, por suerte. Por suerte salida desde el arco para Rodrigo Lugo. Quiere Pedroso. La bajo bien. Pedroso para Nakache. ¡A ver, Nakache! Ay, 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 ay. Falta Álvarez. Sin falta. Molina. La dejó adentro para Vera. Se va a meter al área el Chipi Vera. El pase atrás. Gol de Villa San Carlos. Wilson Gómez. No se puede creer. No se puede creer, Atlanta. En especial con 10, más que cuando estaba con 11, pero hoy no era para una derrota. Sin ninguna duda, hoy no era para esta derrota. Ahí lo tenemos en imagen. Una imagen que dice muchas cosas, ¿no? Con 10 jugadores, Atlanta buscó el partido hasta el último minuto. Y en el minuto 49, con un contragolpe, lo perdió otra vez. Gracias. 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 Gracias.